¡Suscríbete! La niña Me voy a dedicar una canción ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya no te hago falta esto Ya no sé Pero antes que todo Recuerden activar la campanita de notificaciones Para que sigan atentos a todos los videos Que subimos a diario en este canal Es un movimiento y es RD Si no es movimiento RD no es un movimiento Movimiento RD El cine ha demostrado muchísimo más sentimiento Y muchísimo más humanidad Que Mami Kim Porque por ejemplo no es la primera vez Ella demuestra amor por su sobrina Algo anda mal Bien pensado Siempre lo ha demostrado En pleno problema con la hermana Se llevaba a su sobrina Eso no me lo esperaba ¿Algún mensaje para Yailin O para la juventud de tu país? Yo siento vergüenza ajena A veces cuando veo cosas así Pero si algo yo le puedo decir a Yailin Y a Tecachi Es que piensen que en un futuro Alguien les va a hacer juicio Y ya ellos tienen hijos Bueno señores En este video estaremos hablando De unos temas muy interesantes Espero que puedan mirar el video completo Y activar la campanita de notificaciones Señores Y si les gustó el video Dale me gusta Ustedes saben que este sábado 3 La niña de Mami King Estaba de cumpleaños Mi gente Y la cual se pudo ver Que llegó Yailin La más viral de sorpresa A celebrarle el cumpleaños A su sobrina Y entregarle su regalo Como también a encontrarse Con Mami King Señores Y al parecer Ustedes han visto últimamente En las redes Que han hecho la paz Y recientemente Han hecho un video en vivo Señores Donde se pueden ver Muy felices Y al final Yo les digo como siempre Señores La sangre pesa más que el agua Familia Familia Donde quiera que vayan Yo les voy a colocar aquí Este video en vivo Donde la Mami King Yailin Yailin La más viral Están muy felices En sentimientos Señores Donde también se puede cantar Se puede escuchar Que Yailin La más viral Le dice Que si le puede dedicar Una canción Señores Escuchen mi gente Volvió el amor Entre estas hermanas Que realmente Se hacían mucha falta Escuchen Y me dejan su opinión Como siempre Debajo de la caja De comentarios Me dedicaré a una canción ¿Puedo? ¿Cuál? Ya no seamos más Está esto Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Es mi madre ¿Quién es la más sensible? ¿Quién se enamora más fácil? ¿Quién es más probable Que la arresten? Es mi madre ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién es la más organizada? ¡Vamos! ¿Quién podría quedar embarazada primero? ¿Quién tiene mejores calificaciones? ¡Ay mi madre! ¿Quién es más floja? ¿Quién es más capaz de ser infiel? ¿Quién canta mejor? Señores Ya ustedes están viendo Lo lindas Y lo bien que se veían unidas Mi gente Esperemos en Dios Que todo en verdad Ya haya vuelto a la normalidad Y Mami King Y Y Lila Más Viral Realmente ya se encuentren bien Señores Como también Por otro lado Oigan esto Mi gente Y es que Wanda La madre de Y Lila Más Viral Y Mami King Andaba en este carnaval Ayer domingo Señores Con la cual Se puede ver muy contenta Y dándolo todo Y dejándole saber al mundo Que ella aún está joven Señores Sin importar las críticas Que hayan en su contra Muchas personas Están esperando Que Wanda Salga ahí de la cara Respetúa Todos los temas Que se ha estado tocando En todas las redes sociales Señores De sus hijas Y nada de nada Mi gente Escuchen estas palabras Que le dice la comunicadora Amelia Alcántara Señores Donde le dice de todo Escuchen Y me dejan su opinión Como siempre Ahí debajo de la caja De comentarios Wanda no está en condiciones Ni de hablar mucho Y está hablando demasiado Boy Si ahí se van a matar Si si ahí va a haber problemas Demasiada mierda Está hablando esa señora Y en condiciones de hablar Mucho menos De quedarse con la niña Pero no fuiste tú Una buena madre Con tus hijas Ahí mi madre Coño Que hace entender Que tú lo vas a hacer Con tu nieta Al menos Que como ya tú no tienes beneficio Con tus hijas Tú lo quieres tener De tu nieta Diablo Bárbaro ¿Te quiere quedar con ella? Con la niña Para hacer lo que tú hacía Con tus hijas Diablo Ay Dios Tú Algo anda mal Bien pensado Es mi pregunta Y sé que lo que yo digo Según ella señores Siempre ha intentado buscar A su familia Porque siempre Miren como se encontraba Siempre Con su madre Y con su hija Que siempre la del problema Fue Mami King Escuchen esta palabra Que ella dice Y me dejan su opinión Ahí debajo de la caja De comentarios Ha demostrado muchísimo Más sentimiento Y muchísimo más humanidad Que Mami King Porque por ejemplo No es la primera vez Ella demuestra amor Por su sobrina Siempre lo ha demostrado En pleno problema Con la hermana Se llevaba a su sobrina Tiene una situación Con su mamá Rescata a su mamá O sea que ella ha mostrado Un lado más vulnerable Más familiar Y no nos vamos a hacer Los locos señores A todo este problema La que se ha encargado De todo el tiempo Pisotearla Ha sido Mami King Ay mi madre No ha dicho nada De la hermana Siempre Ella nunca ha dicho Nada de la hermana O sea que Mami King Debe de ser agradecida Que la hermana Aún así Le está dando la oportunidad Porque yo estoy viendo Esto como una oportunidad No nos metamos Porque van a seguir peleando igual Porque Mami King No tiene freno En esa boca ¿Cuánto tú le das? Uno se ríe Así ¿Cuánto le doy? Bien ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto meses? Bueno Hasta que Mami King Se le suba la cosa en la cabeza Para ello El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco Creo que no Cuando una bella lleva Ella en estos días Vuelve y le sube Y ya Y se fue el amor Y a propósito Mami ¿Quién te la ha dejado caer Un par de veces? ¿Por qué no estaban Ni que bien? ¿Tú le ofreciste ayuda? ¿Quién que estaba bien? Tú le ofreciste Diablo señorita Ayuda aquí psicológica Y de todo Esa mujer No se opera Bueno señores Ya ustedes saben Hasta aquí llega el video De hoy Recuerden activar La campanita Notificaciones Para que sigan atentos A todos los videos Que subimos a diario En este canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video